Si hablamos de ánimo, a nadie le gusta perder y más cuatro partidos seguidos. O sea que el ánimo... no me detendría en el ánimo, sino que a nadie le gusta. Yo trabajo y hago que los jugadores trabajen para poder obtener triunfos. Cuando no se puede eso hay que sumar. Y hoy realmente no estamos logrando ninguna de las dos. Después, si vamos a analizar partido por partido, me parece que el de hoy y el de Lanús no hemos sumado y ha sido injusto. Y en los demás partidos, tanto con San Lorenzo como con Tigre, las derrotas fueron justas. Entonces, si me detengo en las derrotas, o en los resultados, mejor dicho, es malo lo que se está haciendo. Y si me detengo en estos dos funcionamientos que a mi criterio han sido positivos, lo positivo termina siendo injusto tener que estar con un punto en el torneo y con una serie abierta, pero complicada con Lanús. ¿Estás con fuerzas para revertir la situación? Sí. Acá no pasa por fuerza, pasa por lo que voy viendo. Y hoy lo del equipo me gustó. Esa es lo que puedo decir. Quería preguntarte por el cambio de Regueiro, de Regueiro por Centurión, que estaban jugando muy bien Centurión. Sí, es buscar otra variante, me parece que necesitábamos seguir abriendo la cancha con un jugador de experiencia. Me parece que también era un buen intento. Los dos, el equipo estaba jugando bien. Era ver si los que ingresan te pueden dar otra cosa, ¿no? Preocupados estamos porque tenemos un solo punto. Un solo punto. Estaría más preocupado si hoy viera Racing muy mal futbolísticamente. Me parece que hoy no lo fuimos. Me parece que hoy tomamos el asunto con protagonismo. Si bien dentro de un partido parejo, me parece que Racing fue el que más intentó. Y en términos generales, yo lo vi superior a Racing. Preocupado, preocupado porque tenemos un punto.